Promocionado por Yacera Ese es el de Noel Ahí el vecino frente, ahí nos está diciendo que ese es el de Noel y el de atrás es el de él Ahí Leo soltó el empedrado, este es el empedrado de Leo, ¿no? Oye, era del elegido, era del elegido el palomo Ese que estábamos viendo aquí No sé, el avión ahí, mira lo mismo Este es el que tú me dijiste que está en talla, ¿no? Ese es el que es en talla, ese es el que tengo pensado para competirse el año que viene Si no se lo come cabilán en esta temporada A este es el que tienen que ponerle hembra aquí en el norway Ah, ese es el que tiene que ponerle hembra aquí Mira, ahí va a atacar el pinto, mira Mira cómo se ha desprendido Mira, ahí va arriba el pinto, mira Mira, 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 mira Mira, no me muevas, me desenfocaste Mira, mira, mira No, se fue lo lejos ahí, lo prendía y en el momento que lo estaba cogiendo me moviste el brazo No, no, el mío anda a pegarle con el pinto, mira No, 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 ese es una cita que tiene que ponerle hembra aquí Estos dos aquí, ¿quiénes son? Ese es el de la de Amarillos de Orlando y el de Alibete de Pocholo Ah, este es el de Pocholo aquí en la Alibete Ya ¿Y el mío? Mira de dónde viene El tuyo se fue para allá, para casa de Noel Sí, huele bien, mira el tuyo aquí Mira, mira, mira Mira, ponlo aquí, mira Vaya, ponselo Mira, Pablo Ponselo, ponselo Pablo Le va a llegar, mira Dime, picha, dime, pues, dime Ponle un pegue ahí Mira esto, amigo ¿Qué me dice eso? Un pegue, un pegue No Al aire, un repetir ahí, mira Vamos Dime, pio, ¿cómo se pone? Ah, este palomo Sin pena, no tenga pena, dímelo, sin pena Leo, esto no me gusta por esto, dímelo sin pena No, no, lo veo bien Yo creo que el elegido va a tener lío en competencia ahora contigo Dímelo sin pena, no tenga pena conmigo, dímelo, mira Mira, mira, cómo va la pa' acá, ¿eh? No, 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 ahí ahora sí Se formó la acción aquí en el no-puey Digo, hermano, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, ven? Aquí, aquí Hola, amigo Ahí en el aire, otra vez, mira Mira cómo tiene el pico ¿Viste qué lindo se pone el nitro? Sí, es el de Pocholo ahí Eso viene del Pinto Juanito ¿Oh sí? Sí, eso viene del Pinto Juanito Eso que tú ves ahí viene del Pinto Juanito Y tiene el de Gabilancito también Luego es rico cuando tú entras, ¿no? Sí, claro, claro No, no, lo que está en el techo son 10 segundos si acaso No, no, eso está calentando motores Tú le avisaste a todo Coge aquel, coge aquel Mira cómo va para arriba ¿Leo le avisaste a los palomeros barrio eso? No, 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 a mí no me gusta La exclusividad la estás sacando tú Para tirarla tú para arriba Y no quiero muchos minones Ah, ya, ya Va a ser que me dé un infarto el palomo en el aire Mira, pequeño, mira pequeño, mira pequeño Leo, no me toque el brazo, coño Viste el atacazo que le metió a Palomo, ¿qué? Si estás fuera de distancia Y de a ver si hace algo más para acá ¿Veslo aquí, no? Sí, es este, es este No, no, verdad que tiene un vuelazo increíble Radio de vuelo Techo Y mira cómo está el tiempo, bro No, el tiempo está bueno, está fresco Sí, sí, está fresco Porque yo en el sentido que no estaban todos palomeos Si cogerlo, que aparezca algo Pero siempre se ve algo Siempre se ve algo en el aire Oye, hay barrios que son peores Sí, sí, no, seguro Aquí ustedes siempre tienen algo Se ve algo siempre Sí, sí, él anda Cuando él no encuentra nada Él anda buscando Siendo lo que hay Qué rápido, vuela, viste Leo, este tiene la velocidad de los 21 ¿Eh? Este palomo se mueve con un 21 ¿En serio? No, no, no Este pasó para el 22 ¿Ya? ¿Ya esto es más? No, no, pero va rápido Fíjate que no puedo ni seguirlo Ahí El palomo la verdad que no me ha parado Ahí va, ahí va Ah, no, ese palomo que estaba por aquí No era de Noel entonces, ¿no? No, no, ese pinto es del cana El pinto blanco que está del cana Ah, ya, ya No, no, pero avísenle, avísenle ahí al elegido Para que suelte, ¿no? Vaya, digo yo, no sé Avísenle a la gente del barrio ahí Mira cómo anda Pion, no hay paloma Está solo, ¿eh? No, no hay paloma No hay paloma Vaya, lo entrando ahí Ay, viste que la cola todavía no la tiene Pion No está completo todavía La cola no está completa todavía 5 y 34 ahí, estamos llamando al elegido, señores Oye, ¿qué tiene suelte? Es como una llovignita, como de invierno, así, caballero No, 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 porque te llamé para que supiera que a ver si tenías aquí soltado algo Pero tienes el pinto suelte de cruzado Para la cara, eso no está grande Para lo mismo lo vimos ahorita definitivamente No, no está en la casa No es del elegido, era del cana El elegido tiene un pinto también El del elegido es un floreado Pero es más floreado Y el no está en la casa, el elegido, señor No está en la casa No está ahí, no puede palomear ahora Dale, el mío, estamos en el agro No, el no está en su casa Que ahí a quien no puede sin avisar, señor Por eso el no está en la casa No sé, el no se está soltando nada, bro No sé, el no tiene suelto, no sé qué Vamos, el palomito Dime, Orlando Ah, porque tú tienes suelto a este, ya no, seguramente Palomito leo aquí, señor Es verdad que no ha parado Claro, pero tienes el macho suelto ahí Dice Orlando que usted suelta la paloma ahí Pero el Pestagrajo está suelto Ya viene, ya viene Pestagrajo Tenía Pestagrajo de Orlando allá picando un picoteo de madre Y en qué forma tú el picoteo de ese rolli, ¿no? Rolli, rolli Alabao, es un mocho Dale, tráncalo, ya hablando va a trancar ya Este es el palomito que mete miedo aquí en el Nobue, señores Le dicen el fantasma Mira, no ha parado, no ha parado No me toque Leo cuando estoy filmando, brody Me mueve Lo echa para acá, mi hijo Viste, pión, que nada más que toca en la punta Me va a mover el bicho de piste Nada más que toca, mira cómo viene el mil Mira para que yo, mira Vérelo aquí, señores A ver Se pone muy bonito, se pone bonito Se pone expresivo Y soltale una hembra a Leo ¿Eh? Se pone lindo, se pone flechadito Sí, 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 tráncalo, si tráncalo Mira que bien entra, ¿eh? Mira que bien Déjame coger la paloma, espérate Él le va a ir para arriba a la paloma ahora Estoy filmando a la palomita No me toque Leo Mira, mira, como se pone Como culpea, mira, jorobando para acá Mira, enseguida para acá, mira Él viene buscando a la forma ahí Dale, con sorte Mira la paloma, mira, mira, mira Mira el pirón que yo, mira el pirón que yo Ahí, ahí, ahí Todo el tiempo jorobando para mí Bájale, bájale ¿De quién es la paloma esa? De Orlando Ah, de Orlando, aquí al frente ahí Cógalo ahora cuando entra el caballete Cógalo cuando entra el techo La palomita aquí, mira Ahí le echó tiro ahí Este ya te ha cogido paloma a Leo, ¿eh? Sí, sí, yo vi el video Ah, bueno, ese video fue con ese mismo palomo La metió por ahí por el huequito que hay que tú vas ahí Porque él la tiene que meter ahí Ahí tú estás viendo, ahí no hay pipistero Ahí no puedo poner nada Ahí tiene que obligado a morir por el huequito Tiene que bajarla por ahí para allá Y tiene que bajarla hasta ahí Como hizo con la paloma esa La trajo, la tiró ahí Y yo no se lo puse Graben, yo no lo puse Se lo puse el mismo muchacho De la paloma Fue el que le puso coñón Le tocó un fantasma Ahí fue el que se le cae el fantasma No porque le puse el nombre Esa fue la paloma que cogió Esa fue la paloma que cogió Ya Ahí se ganó el nombre Se ganó el nombre él Y no por mí Si no por el mismo muchacho Que fue el que se lo puse el guiso Ahora tú mismo estás viendo Desde que está aquí ¿Cuántas veces ha salido? No, no, un millón de veces No, él sale, él sale bastante No, no, y sin paloma y sin paloma Ahí sale un poquito de la guía ¿Qué tiempo hace que está puesto? No, no, ese paloma lo que lleva puesto es algo Como un mes y eso No, no, no Como un mes Es algo Como un mes que lleva más o menos ese palomito Es que se viene a venir a ver Que lo, miro, los peón Y con esta paloma ha topado bastante Sí, 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 no Esa dos palomas Esa paloma, mírala ahí Es un tronco de paloma Eso es tú pa' aquí, tú pa' allá Tú pa' aquí, tú pa' allá Mira lo que me viene, mira Firmame cómo venta el techo del animalito ese La paloma, como tú la ven ahí Unas patas que es de mal No hay casualidad Eso es topando Y topando Y así como tú lo ves No, la paloma se apura Leo, si me vuelvo a tocar Me tiro el techo, compadre Yo, qué trabajo Túpese, peón Mira cómo viene, mira, yo Mira cómo viene pa' acá Mira pa' acá, yo Mira cómo viene, mira Tú mismo lo has visto, peón Tú puedes comentar No tenga pena conmigo Y si no, siempre me dice Leo No me gusta esto No, viene bien Está haciendo las cosas bien Hasta ahora Haciendo lo que Un palomero no le sigue mucho Su palomito Pega, sale, repite Jala ¿Eh? Hay que nada más coger Pero ya tiene la primera Metido por cajón Así que ya Ya rompió su inesia Bueno, enseguida De verdad que sale enseguida Ahí le salió la paloma Este otra vez Ah, por la paloma Sí, sí, la repite otra vez La paloma Este Mira, por donde se le metió Que es carajo Un paloma Pero mira la paloma Cogido pa' allá, mira A mi hermano Y me le cuenta No he tenido tiempo Pero después siéntate en mi cuenta Y me le cuento Se ha quedado En el tiempo que tú llevas aquí Que el tiempo que te va Mira, mira, mira Víctor, como le bajó Mira de la Holanda Mira para qué Ahí viene la Holanda La palomita por aquí Él se fue adelante ahí Mira, mira, mira Mira que es carajo Mira para que te Eso es pasando arriba Porque se sabe que la paloma Está metido ahí Y buscando la palomita En la casa Mira, mira, mira Mira, mira Mira para que hay Sí Acuérdate, salió Ahí se ve la paloma Amigo, qué rico Este topecito Este Como menos te está Desando un topecito Para tú Mira cómo viene Mira cómo viene Ese paloma Mira para que hay La paloma La viró enseguida Acá, ¿eh? Vamos, vamos Como tiene el pico Vamos, aprieta Mira cómo aprieta El pico ese Mira cómo aprieta Subiste, Pion Mira, Pion Mira cómo aprieta Mira cómo aprieta Mira, ahí va Ahí Mira, Pion Cómo aprieta Ese es el de Pocholo ¿No? Atrae Creo que sí Mira que bien No tiene el pico, vale ¿Cómo está? No tiene el pico Vuela bien Vuela bien El palomito de Pocholo También Y sí El palomito de Pocholo Vuela bien Mira qué clase Banda De pájaro negro Eso Ah, yo estoy aquí Con Pion Si quiere venir para acá Me está filmando Un palomito ¿Eh? Ah, bueno Está rígido de todas maneras Ah, mira ¿Por qué? Dale, dale Mira cómo aprieta Mira, mira Mira cómo aprieta Pertile eso Viste, dale Que nada más que toca Mira, no me voy a decir 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 Que nada más que le diga a la paloma Cuando me quiere Dijurón Pero se va a poner un poco bueno cuando el crío, cuando se echa el peón, todavía está... Un pechoncito de seis meses, ¿no? Sí, seis meses que tiene ese palomito, bro. Sí, a él le falta muchísimo. Bueno, mira la cola, todavía está terminando, ahora que está terminando la muda de la cola, es la que está cerrando la hora. No, 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 no. No me toque, Leo. No me toque, Leo. A ver si esto me enfoca bien ahí. Palomito el padrino. Ahí se han hecho con los hombros. Vaya que eso es familia. Eso es un muñeco. Eso es un muñeco lo que llegó aquí. Vaya padrino, mira, mira. Ahora sí está con el humo mío. Mira, mira, mira. Ahí está con el humo mío. Ahí está con el humo mío, los dos, mira. Dándose una galleta entre uno al otro. Ahí está con el humo mío. Ahí está con el humo mío. Ahí está con el humo mío. Dicen que era una valla hembra. No, era el vallo rojo, ese es el palomo. Era el vallo del padrino. Ese es el palomo. Ya, ya, ya. Lo que estaba pintado en verde y el padrino lo cambió. Pero es ese mismo palomo. Ya. Así que. Mira, los palomitos en el aire otra vez. Mira, ese palomo vallo, güey. Ese de los vallos guanitos con los guapos. Tiene el palomito metido ese vallito ese. Pues sí. Así que. Pues nada mío, dale. Nos estamos tirando. No, tranquilo, dale. Después veremos. Dale. Parajo. Como ves. Hay una. Esa es otra más. Esa es la azulita de blando la que estaba tocando ahí con palomo. venga, 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 venga. Venga, si estamos con unos picos, ¿no? Anda, con el pilo así. Coges, mira, para allá. Venga, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, pontera para allá. Yo los mismo anda con el temela, que con el tabela. Mira la arriba, a mí. Mira el cambio brusco ese que hizo. Ah, hay un ataque. Pocholo tiene ahí los pichones sueltos, ¿no? No, los dos atrás, esos dos no son de Pocholo. De Pocholo nada más que es el palomo machuelo. De aquello, no sé de quién son. Pocholo nada más tiene el palomo del suelto, ¿no? El palomo del suelto nada más. Ese palomo que tú has aquí es el de Pocholo. Esos dos que están ahí. Son valles, son valles. Estos dos que están aquí no se sabe de quiénes son. Ese valles de Perla no sé quién se les... Es alguien para atrás. Ahí entra el palomo. Yo tenía suerte una hembrita, ahora se ha soltado el empedrado. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, está todo pegado, ¿no? Dale, déjame tirarte para allá que está metido. Mira, es el oscuro, es el oscuro que pira. Dale, dale, te llamo. El que arriba de los palomas ha juntado el pión. ¿No ves que? Déjame ver si se acerca un poquito para acá. El oscuro solito atrás ahí. Este que está aquí, le digo, ¿no? Ahí viene, viene, mira, 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 en medio de estos tres. Ya. Sí estaba bien metido, ¿eh? Ah, no, es el que estaba montado arriba de la paloma que tiene. Mira los montados arriba de la paloma que tiene. Sí, sí, sí. Rastró la valla, ¿no? Sí, viene con una vallita. Sí, viene con una vallita. Sí, se adelantó un poquito, yo creo. ¿Ese vallo? ¿Ese vallo es macho? Ese vallo es macho, ese es macho. Sí. Mira, le va a llegar el vallo a ese, mire. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Ese que viene aquí? Está hablando. Está hablando ahora con el Elegido, pero está lejos para allá, para Flagler y la 37. Había dejado un palomito suelto en la casa ahí. Pero el palomo vuela para la otra dirección ahí, no sé qué vuela para acá. Ese floreado del Elegido no topa contigo, Leo, ¿eh? El palomito ha venido una... Unas cuantas veces lo he visto. Sí. Unas cuantas veces lo he visto. Pero hoy, hoy no ha venido, ¿no? No, no, hoy no ha venido a buscar nada. Bueno, tú estás aquí, tú mismo estás filmando. Tú estás filmando todos los palomos que hayan en Iletopa. Vamos, mire con la suerte de nuevo. Mira, mira, mira. Ese es valladurita, mire. Sí, sí. Ese se puede quedar en un cablecito por aquí. ¿Se sabe de quién es o no? No, no sé quién se le paga por la escala. Aló. Ese es el puntifino, ¿eh? ¿Cuál? El peregrino. Ese es el pichoncito. No, eso es lo que está altísimo. No hay ningún pichoncito, está grande. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Pasó por ahí para allá. Era peón. Qué suerte tú tienes con los cables esos, bro. Era peón, de hecho. De hecho. ¿De quién es el pintado amarillo este? De aquí al frente, ¿eh? De aquí al frente. Ah, sí. Mira, qué bajito salió ahora. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira qué felicidades que viva cómo se queda. De ahí al lado esperando el palomo, ¿eh? Se queda esperando el palomo para que el palomo... Ella se la adelantó. Tiene varios tiros al final de aquí. Este no es el espectagrafo, ¿no? No, no, no. Se enchuchó con este huevito. Él no le soltó palomos picos de Noel. Él se enchuchó con este huevito y por eso fue que el palomo de Noel... Dice que se empezó a tirar atrás de la paloma. Se tiró dos veces y la tercera vez ya quería entrar para adentro ya. Ya estaba vencido ya. Ya se venció con la paloma y lo cogió al lado del palomal. Dice que no es que salió malo, que es pelirrata con Al Capoli. Ah, eso pasa, eso pasa. No todos salen buenos. No todos salen buenos. Y mérito para la paloma, ¿no? De Rolly, ¿no? Sí, sí, sí. Mérito para la paloma, para la paloma. Mira para esto, señora. Era hembra, parece hembra. Estábamos diciendo el baño y para lo mejor es una valla, miren. Mira, está abierto, está abierto. Eh, lo sacó el palomo. Es hembra, brother. Parece que tiene cara de hembra. Ya todavía has trancado el palomo, eh, por el aguacero y... Sí, pero se lo traqué y los besos tampoco. No te dije que se quedó temblando acá arriba. Pasó suavecita y mira, se mira. Mira, mira arriba de mí. Deja a ver si entra ahora ahí. Ah, tengo que cambiar la batería. Tú sin batería, compadre. Deja a ver si me da tiempo a... A que tire. Mira, mira, mira. Me vuelves a tocarle... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, con este aguacero... Mira, ella viene... Ella viene dispuesta a tirarse para que tú sepas. Uh, qué lástima luz. Se puede coger la hora con 20, 20... Deja a ver si caen aquí, lo puedo firmar ahí. Está lloviendo fuerte, señor. Voy a cambiar la batería. Si se tira ahora, mala suerte. Mira, diciendo eso, entró el palomo. ¿Ella se tiró? Está en el techo. Espérate, espérate. Mira, el palomo aquí. Tenemos la paloma tirando el cable otra vez ahí. Pero está lloviendo fuerte ahí. No quiero que se me moja la cámara. Deja a ver si puedo cruzar para allá para ver el palomito. Ya, brinca, brinca, brinca. Ya, brinca, brinca. Ya, brinca, brinca. Mira la palomita tirada ahí, señores. Ya dice que sí. Ya está. Salió la paloma, caballero. Salió solita la paloma. Mira, ahí el palomo la vio. ¿Qué va a hacer Leo ahora, señor? Espérate, Leo, espérate. ¿Ya le salió? Ya le salió el paloma, ya le salió. ¿Ya le salió? No, en alguna maquinita dijo puta. ¿Sí le repite ahí? ¿Eh? Ese sí le repite, don. Tanta, eh. Mira lo aquí, mira lo aquí, mira. ¿Y la paloma? ¿Y la paloma? ¿Dónde está la paloma? ¿Cómo que la puso? Ya no veo la paloma. Mira a ver Leo. La dejó temblando un par de veces. No es macho. Digo, esa paloma es hembra. Dígame bien, parece macho. Digo, esa paloma es hembra. Digo, yo la dejó temblando y después vino y la tiró. Estaba volando bien. Mira, ahí le salió, ahí le salió. Y eso que el palomo tiene los tetones de la cola mala. Ahí. Míralo, 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 míralo. Ahí entró ahí. Leo, ¿tu crees que ese palomo no tenga de morillo? Ja, 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 ja. Estamos tratando de sacar… No, no, no. Yo lo juro que la piste demasiado. ¡Los picas! No, es, si tiene la tienda de… ¿Cómo llamamos los palomos estos que son muy calientes? Los picas. No, los picas no. Los otros que son con el buchito en flaque atrás. Ah, esa… Mira la paloma, ¿quién era? La paloma por aquí. Pero yo no puedo creer que ese palomo tenga tantas repeticiones de la seno. La mató, la mató. Eh, ahora sí la mató. La paloma le gusta el palomo. Es con el agua. No, se desprendió para allá. Esa es de Pocholo. Esa es de Pocholo. Yo la veo que está... Me hicieron que está jalando para ningún lado. Pero Pocholo tiene un palomo suelto, ¿no? El azul con una... ¿De quién es la paloma? Está allá atrás. La paloma es en vuelta que hace Pocholo, pero para allá atrás metido. Esa es de Pocholo, se llama Pocholo. ¿Eh? El niño se fue otra vez ya. Sí, se perdió para allá. Ahí viene, ahí viene entrando el palomo. Ahí viene entrando el palomo. Sí, ahí entró. Mira, viene con la palomita. La trae mejor ahí. Miren para esto, señores. No, no se tiró. Vamos, vamos, vamos. . . Ya viene con esos logros. Usted puede hacer una mafia. A la piqui, 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 a la piqui. ¿Señores? 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 Me acerque aquí a... Al nos voy, señores. A casa de Leo. Esa es la bestia. Ahí va la bestia. Ahí, ahí. Mira, mira. Vamos, ¿a la mía? Mira la valla, mira. ¿Ese es espectagrajo ahí, no? Sí, cruzó para allá. Ese es el palomito tuyo. Dice que yo, cuando él no tiene tío, acomodado como levanta. Claro, eso es lo que tiene que hacer. Ahí siguió espectagrajo, no entró, no entró. No, está con la paloma, está con la paloma, espectagrajo. Está con el ahí blanco, ¿qué es el ahí blanco? La paloma anda para acá atrás, tío. Mira, mira, ahí mira el palomito otra vez, mira. La paloma estaba para acá, se puy chulo para allá. Mira, tú espectagrajo, ya tú sabes. Pero espectagrajo lo que estaba la bobería con el ahí blanco viejo ese. Ay, la valla le gustó a espectagrajo. quality of life. Les paramos, no piernie. Qué me irrita la bobaia ni coge mal. Un giro que te lleva ahora. Un giro, amor que Dios. Si no lo sabe, en su sangre, lo sabe y lo sabe. Queremos ver qué. Qué me ha visto que el reloj es... Es un giro casi un buen tiempo. Puede esperar.